Inició hoy en la Perla del Sur la discusión por el boleto de esta región al torneo nacional de Sojol Lázaro Peña. En el evento concursan los equipos ganadores en las copas provinciales de Camaruey, Ciego de Ávila, Santi Espíritus, Villa Clara y Sin Fuegos. El retorno de este evento deportivo de la clase obrera siente expectativas entre los atletas y directores de equipos. Para nosotros significa mucho porque somos un colectivo de trabajadores para divertirnos, para recrearnos y compartir con nuestras amistades aquí y es un evento que se está organizando bien. Las aspiraciones es ganar también lo que es la zona de la red central y bueno, me parece que eso va a ser un logro y creo que ya es un hecho. Las expectativas de Villa Clara, en primer lugar, hacer lo bien, compartir con todos los trabajadores y tratar de llevar el campeonato a nuestra fábrica. Va a ser algo significativo para el resto del país de que esto de aquí en Sin Fuegos, el zona central nacional, se va a efectuar como se tiene que estar, con mucha disciplina, con mucho orgullo, con mucho esmero y con mucho sacrificio. El ganador del evento que tiene por ser de Sin Fuegos representará a la región en la vigésimo tercera edición nacional a efectuarse el 13 al 16 de septiembre en la capital del país. Creo que el softball se ha dueñado de ello y esta fiesta deportiva contribuye a muchas actividades, o sea, contribuye a muchas actividades que realizan desde el punto de vista deportivo nuestros trabajadores. La práctica de softball en los colectivos laborales con Génesis desde la base hasta la nacional se inserta entre las opciones de esparcimiento y recreación para los trabajadores, una manera de hacer más saludable la vida deportiva. Primitivo González, Notis 1. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!